Un saludo para Rita de la Aguada, que nos dice que Denny Celidas es hincha de Aguada, vamos a tener que confirmarlo. Ah, sí, hincha de Aguada. Vamos a tener que hablarlo con él. Vamos a tener que hablarlo con él. Yo sé que era de Cerro en fútbol. Sí, jugadora. Después, sí, pero no de Cerro. Ahí está el kit de la cuestión. Si lo vamos a preguntar, no demore, vamos a preguntarlo si le preguntamos todo esto. Es que yo hice a romar con el Rafa Cotelo. Es cierto, es cierto. Viene a ponerse cómodo en la Tarde de Televisión Nacional, Denny Celidas. ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Plena! Pero yo pensé que ibas a entrar tirando el que nos pasa. Buenas tardes. El Plena ese es como que nosotros sacamos más de arriba, ¿no? No, no, no. La primera canción que grababa de Plena llamaba Conocernos Más. Ahí fue el boom del que decía Plena y después tal, lo metí en Horas Vacías también. Ya no me lo sacaba más, ahora ya no me lo sacó más. Y Horas Vacías, si no gritas Plena de entrada, no es ese tema. Y no, ya lo grita la gente ahora. Ya está, ya lo dejé yo. Perfecto, ya quedó para ellos. Te hemos investigado a fondo, de principio a fin. Desde tu niñez, estuvimos diciendo algunas cosas de tu mamá también, no sé si las escuchaste. ¿Te filtra un poco tu madre? A Fernando le filtró. A Fernando le filtró. Quiero mandarle un beso, ojo, con mucho cariño le mando un beso que me lo encontré en el teatro de verano. Y me vino a saludar, y me dijo, yo soy la mamá de Deni, estaba así como reorgullosa. Pero me filtró una vez que te llamé. No, no, él duerme, él duerme 10 horas. No, no, no. ¿Por qué asunto era? ¿Y esa madre por qué asunto era? Porque lo que pasa es que ella sabe que cuando está yo, ahora ya no vivo más con mi vieja, vivo solo en mi propia casa. Pero sabe que cuando yo duermo, es como que Dios durmiere la siesta. No me puede despertar por nada del mundo. Y sí, trabajando hasta tarde, me imagino. Sí, no, aparte me encanta dormir. Y si no duermo, no puedo descansar la garganta, es de la única manera que el artista puede, el cantante puede descansar la garganta. Y quiero decirle además, ahora antes de empezar la entrevista, que cuando hablamos en carnaval, que te dije, che, cuando vas a ir a ponerte cómo, me dijiste, cuando pase toda la locura, que pueda descansar, que pueda descansar la garganta, que no tenga que estar cantando. Y después yo me digo que te pinché, che, mirá que termina el carnaval, lo bien, mirá que se termina el carnaval, Denny, cuando quieras. Bueno, acá estamos, acá estamos. Bueno, te armamos una mini biografía, Aramos dijo el mosquito, sobre toda tu vida, desde que naciste hasta ahora. Así que, ¿quieres verla? Dale, cómo no, vamos a verla. ¡Pleena! Denny Celías nació el Viernes Santo del año 1981, un 17 de abril, en Montevideo. ¡Papá! Hijo único, toda su vida transcurrió en el cerro, donde hizo la escuela en el colegio San José, y el liceo en el once. Sí, 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 sí. De pequeño, su tío Álvaro ya lo hacía cantar tocándole la guitarra, y animaba los cumpleaños y las reuniones de su club de babi fútbol. ¡Viva! Y su primer instrumento fueron unas bailas caseras fabricadas con un par de tuppers y dos palos de escoba. Pero Denny pintaba buen futbolista, era zurdo, jugaba de nueve, hizo las inferiores en Cerro Mar, donde tuvo como compañero a Jorge Bava, Romario Acuña y al Rafa Cotelo. ¿Eh? Y siendo fanático de Cerro, llegó a jugar para las inferiores de Rampla. Eso es malo. Pero la música podía más que la pelota, a tal punto que sus regalos más recordados de Reyes eran los viejos cassettes de Caribe con K, que los gastaba cantándole arriba. A su mamá la pasaban llamando los profesores del liceo, diciéndoles que su hijo iba a cantar al liceo y no a estudiar. Y por si fuera poco, cuando tenía 15 años, como solo lo dejaban ir a bailar a las matines, se escapó y saltó el muro de su casa para ir al interbailable y ver tocar a la orquesta Kumanakao para tener una revelación. Ahí supo que lo suyo era la música. Al otro día compró los clasificados y vio un anuncio que necesitaban un cantante para orquesta tropical y se anotó. Así debutó en el grupo Los Príncipes para después integrar los grupos Caribe con K, la KGB, la revancha y cuando quiso tener su grupo propio, le pidió a su abuela que sacara un préstamo en el banco de 20.000 pesos para pagar los costos de su primer disco solita. Después de eso, repartió sus discos por las radios, llegó a sobornar a algún operador para que pasara sus temas y sus canciones empezaron a ser conocidas. Por ejemplo, a lo largo de su trayectoria ha cantado sin condón, y que no se tome literalmente esta frase, y ha hecho famosos temas autobiográficos como Horas Vacías. Entre otras cosas, Dennis se anotó el último día en un llamado en la intendencia, salió sorteado y trabajó 5 años en el sector de áreas verdes del Centro Comunal Zonal 18. Ha salido en carnaval con los cíngaros, obteniendo en este 2014 el primer premio. Es amante de la pesca y de la almohada, porque puede llegar a despertarse todos los días a las 5 de la tarde. Colecciona camisetas de fútbol y tiene más de 300 ordenadas en su casa. Pero también tiene una colección de tangas y bombachitas, que sus admiradoras le han arrojado alguna vez al escenario mientras cantaba. Viene a ponerse cómodo esta tarde, Dennis Elías. ¿Cómo anduvo eso? Maravilloso. ¿Alguna corrección? Ninguna. Está muy... ¿Cómo saben? Hay cosas que pregunté acá a medida que iba pasando el tape, pregunté. ¿Cómo saben que la primera orquesta que yo vi de frente y me partió la cabeza fue como Anacabo? Acá se sabe todo. Todo se sabe. Estás mal rodeado de gente. Hay gente que habla demasiado, me parece. ¿A vos te ha pasado, Fernando, que te tiren bombachitas? No. No, culotes me han tirado. Ahora están de moda los culotes, ojo. ¿Cómo es esa sensación de que te tiren bombachas? No, nunca... Nunca me tiraron bombachas, no sé quién lo dijo. Nunca me tiraron. O sea, Dennis, ¿cómo conviviste con el fútbol y la música? ¿O no llegó a convivir nunca? Yo siempre recuerdo la anécdota, y bueno, Freddy, lo que no sé, de Emiliano Muñoz, que el técnico de la cuarta de Bessavista le dijo que jugás bien al fútbol, cantás mejor, dedicás a cantar, y se dedicó a cantar. Pero, ¿vos llegaste a convivir? ¿Llegaste a cantar en el vestuario? No, no, no. Yo jugaba en Rampla, y tenía que estar en el Olímpico a las 8 de la mañana, porque en las inferiores se jugaba de mañana, empezaba el partido a las 10, y me gustaba salir a bailar, y a los cumpleaños de 15, con mi compañero Liceo, y un día pasó lo que pasó, se iban todos a bailar, y yo me tenía que quedar en mi casa acostado para levantarme la otra vida para ir a jugar. Y un día no aguanté, y tal, mi madre no me dejaba, y me dejé. Yo tenía, en la casa de mi vieja, tenía una puerta, y en ese momento había un paredón, que en ese momento no había reja, no había nada, porque el país estaba un poco mejor. Pero, entonces el paredón tenía metro y medio, no tenía más. Y abrí la puerta de madrugada, con la ropa en una mochila, y me fui para la casa de un amigo, abrí la puerta, estaba durmiendo, resalté el muro, caí, arranqué. Y de ahí fue donde pisé el Inter primera vez. Pero nunca conviví con lo que es la música, con el fútbol. El fútbol lo dejé porque quería ir a bailar. ¿Sabés qué? Para vos decías de dónde sacamos tanto dato, no sé si te diste cuenta que había una foto tuya jugando al fútbol recién, o de futbolista. Hace un momento tuve una oportunidad de mostrar la foto. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llevas con Cerro y Rampla? Bien, bien. Yo no... ¿Eres hincha de Cerro? Yo soy hincha de Cerro a morir, pero lo que pasa es que no siento como que si fuera... Ahí estás, mirá. Claro. Ahí va. Mirá que estampa. Ese era el baby fútbol todavía, con la camiseta de Cerro. Esto, este... No siento como si fueran rivales, rivales, ¿entendés? De repente puedo sentir que soy más rival de Peñarolo, de Nacional, que de Rampla. No me parece. Es como dijo el Rafa Cotelo una vez. Vos en el Cerro... Podés ser hincha de Rampla, pero no lo diga, dijo el Rafa. Y está. El Cerro, para mí es el Cerro, ¿viste? Pero no siento rivales, sea rival Rampla. Me parece que está. Son vecinos y listo. Y vos jugaste en las inferiores de Rampla, ¿no? ¿En realidad te fuiste a probar a Cerro y te dijeron que no? El tema de Cerro, que en esa época se ve que la gente, los técnicos que estaban, preferían los jugadores con unas piernas así, todos robustos y todos grandotes y de poco pie o de poca cabeza. Y bueno, tuve la mala suerte de hacer toda la pretemporada con Cerro, allá en la cancha, la marina en el Cerro, de pasar como 80, 100 jugadores y quedaba, quedaba, quedaba. Y en el último momento me dijeron, está, que no. Y yo venía del Babi Fútbol, o sea, de repente queda feo que yo lo diga de mi boca, ¿no? Pero yo venía del Babi Fútbol, salía a goleador todos los años, me fue a buscar River, me fue a buscar Defensor y yo quería jugar en Cerro. ¿Ahí jugabas con Rafa Cotelo y con el Babi? No, sí, terminé con Rafa Cotelo en Babi Fútbol. Quería tirar una pared al Rafa Cotelo, era como el pedo, ¿no? No, Rafa era defensa. Ah. Rafa era defensa. Y está, y venía bien, venía bien, venía bien. Y bueno, en el último momento dijeron los jugadores que quedaban en Cerro y los que no. Y bueno, me tuve que ir para la vereda en frente. Juegué séptima, sexta y quinta. Y ahí dije, da, quiero ir a ver un poco de música, quiero escuchar un poco de música. Y apareció como Anacao en frente mío. Y ahí te vino como una, te encantó y dijiste, me voy a dedicar a esto. ¿Es verdad que te ponías siempre al lado del escenario a mirar las bandas y no bailabas? ¿Te quedabas como obsesionado ahí mirando? Yo al baile nunca fui a bailar, nunca. ¿Mirá? Siempre fui en el Inter, había un pasillo que es por donde entraban las orquestas para ir al escenario. Y casi llegando al final del pasillo había una puerta que vos entrabas derecho al escenario. Y en esa puerta me paraba yo. Entonces veía pasar a todos para subir al escenario y los veía a todos, miraba a todos pasar así. Y decía, yo quiero esto. ¿Cómo quién querías ser en ese momento? ¿Qué cantante te partió la cabeza? No, no, no. A mí el cantante que me parte la cabeza es como artista y como compositor Ricardo Montaner. Ese me parte la cabeza porque es mi ídolo. Más melódico. Sí. En realidad es lo que a mí me gusta. Los temas lentos. Y Arjona y toda esa onda. Arjona me gusta, pero no todo. Me gustan algunas canciones. Me gusta mucho. El máximo para mí es Montaner. Después viene Luis Fonsi y Bisbal. Arjona no tanto. Pero como artista acá uruguayo en música tropical me gustaba la música. La tropical me gustaba Caribe Conca. Siempre fui fanático de Caribe y ahí dijo, ahí dijeron ustedes, yo tenía, me regalaban los reyes, siempre me regalaban el disco, el cassette de Caribe. ¿Y cómo entraste a Caribe? ¿Cómo fue llegar a Caribe Conca? Porque está bueno tener que te guste una banda y que en un momento estés arriba del escenario con ellos. ¿Es eso que decía la minibografía del aviso en el gallito? No. En el aviso me avisaron que había una orquesta que pedía cantante. Eran los príncipes. Eran una charanga que tocaba siempre en el interior. Bueno, pero fue un paso más en la escalera que tenía que subir. Y en algún lado tenía que empezar a cantar. Y bueno, canté ahí. Y bueno, después yo vivía en la esquina de la casa de Eduardo Rivero, el dueño de Caribe Conca. Y la sobrina de él le dijo, tío, mirá, hay un vecino que está cantando, que es el que toca las pailas y jode todos los días en la esquina de casa. Ah, sí, canta. Dice, ¿dónde canta? En Los Príncipes. Y yo de Los Príncipes me habían pedido para Palacio. Mirá. Y me iba a ir a Palacio. Y el día anterior, como quien dice, de firmar con Palacio, viene Rivero me llama, Eduardo Rivero me llama y me citó en la casa, me dijo si quería dar una prueba a Caribe. Y cuando entro a la casa de él, él estaba sentado en una silla, había un escritorio, pero atrás del escritorio habían los 50.000 discos de oro que tenía Caribe, más las copas, más todo. Y yo cuando entré, dije, guau, esto que nunca había, ya, de verlos en el escenario y de ver a Rivero pasar siempre para los bailes con la bañadera que venía a buscarle y todo, dije, entrar y ver todo eso, y dije, ta, ¿qué, dónde estoy acá? Era lo mío. Le dije que sí. Y que tenía que ir al otro día, cuando tenía que ir a firmar con Palacio, tenía que dar una prueba en Caribe. Y, ta, llamé al dueño de Palacio y le dije que, ta, que no, que no, no, y que iba a dar una prueba en Caribe y, ta. Y di una prueba en Caribe y estaban todos los grosos. O sea... ¿Y cómo era la prueba? ¿Qué tenías que hacer? Tenía que cantar. ¿Te decían ellos qué tema? No, 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 me dijo, prepárate la canción que quiere. Cuando yo llegué al ensayo de Caribe, que era un jueves, estaba Ramón López, el Chato Arismendi, que tocaba al bajo, había una banda de músicos impresionantes, y, bueno, y enfrente mío me dijo, estaba Yesty, Yesty Prieto, y me dijo, bueno, guacho, ¿qué vas a cantar? Me dijo, le digo, no sé, déjame un beso, le dije. Y tocaron Déjame un beso y canté, me llamaron por un costado y me dijeron, ta, no, estaba, le quedaste, me dijo. Y ahí, ta, me tomé el 17, cazabó, en el Capurro era, en la sede de Feni, y me fui a mi casa, feliz. ¿Y el primer toque con Caribe dónde fue, te acordás? En el Inter. Al Inter, mirá, las vueltas de la vida, volviste ahí. En el Inter. Estaba lleno, 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 lleno como nunca. En una época del Inter maravillosa, ¿no? ¿Te acordás de una anécdota, creo que cuando ya eras solista, creo que fue hace poco, que tenías una fanática ahí al borde del escenario, gritando, llorando, 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 y te acercaste y le dijiste, pero no llores más. Y te puso a llorar más todavía porque le habías hablado. Si tengo anécdotas de esas, o pasó una de esas, me preguntás. Sí, 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 te acordás de una que conocemos que es así. Pero ahora, ahora me pasa eso también. Ahora, más cercano. De solista me pasó muchísimo más que como de orquesta. Claro. De solista me pasó muchísimo más porque yo creo que de solista yo pude hacer lo que definitivamente era lo que quería, de repente componer mis canciones o cantar las canciones que yo quería, estando en una orquesta con un dueño o con algo, me decían vos tenés que cantar esto. Y me daban una canción que de repente yo no la quería cantar, pero la tenía que cantar. Entonces, solista me pasó que yo podía ir directo al corazón de la gente. Y bueno, me pasó mucho más ahora siendo solista en estos siete años que alguna gurisa o que alguien llora. Las quinceañeras lloran todas, todas. Esta que te decía yo fue en el boliche Macarena, ¿puede ser? Puede ser, sí. Que lloran todas ahí me dijeron. Hay una grabación en vivo que ahora se estila mucho por grabar en vivo. Hay una grabación en vivo que yo digo que hay una chiquilina llorando, le digo por favor no llores más. Porque no podía cantar, porque yo lloraba, lloraba. Y debe ser esta que te diga entonces. No sé, no sé. Fue muy particular también la forma en que arrancaste a ser solista, porque fue como que te lo metiste en la cabeza, dijiste yo voy a hacer esto, no tenías el dinero, no querían tocar con vos, le pediste plata a tu abuela, fuiste y grabaste. ¿Te contás un poco cómo fue el proceso? Claro, el tema empieza... ¿Cómo te lo puedo contar? Porque hay temas que de repente no quisiera tocar, pero le pedí dinero a mi abuela porque claro, yo no tenía trabajo, yo me había ido de la revancha recién y bueno, tenía un sueño, como lo tiene todo el mundo, bueno, pero arranqué y cuando arrancás solo, cuando sos un artista de otra orquesta, de repente llamás a uno y te dicen, pa, sí, sé quién sos, pero no te tienen fe, ¿me entendés? Como que vas a salir, como de repente Gerardo Nieto que tiene una historia de tanto tiempo, Alex Estela, o que ya son recontra conocidos, se van a alargar solo y te dicen, ah, sí, con él sí voy a tocar. Pero yo era una persona que llamaba Dennis. Claro, ¿qué voy a tocar con él? Que era artista, claro. Que no, nadie le da bola. Yo le decía, mirá, soy Dennis, soy el que grabé el Alacrán, que grabé Te Amo, De Aquí a la Luna, voy a cantar solo, querés tocar conmigo, voy a armar una banda. Sí, te aviso, te aviso. Y nunca me avisaban nadie. Y bueno, tuve que pedirle plata a mi abuela y agarrar las dos canciones que yo tenía guardadas, que sabía que era el punto de ebullición. ¿Las escribiste vos? Una sí, la otra no. Y sabía que era el punto de ebullición. Y dije, ta, las grabo. Fui, pagué el arreglador, trabajé con Martín Luzardo, grabé las canciones, salí, fui derecho a una radio y dije, bueno, ¿cuánto sale poner estas dos canciones a la radio? Tanto, tí, tomá, pum. La pusieron y en semana, te voy a decir cinco días, ya era boom. Las dos canciones ya eran mula dos juntas. Y ahí fue donde dijeron, este era el Denny que me llamó, y ahí yo empecé a conseguir, ya tenía dos que eran amigos míos, que era Luciano, que tocaba el trombón, y Pablito Goncalves, que era el de los timbales. Eran dos músicos que yo ya tenía, después los demás se fueron consiguiendo. ¿Te quedó alguno de esa época ahora? No, ninguno. No, ahora no, no. De la primera época a la primera, primera época, no hay ningún músico. ¿Cómo se llama tu vieja? Isabel. Bueno, vamos a verle a Isabel, entonces, que nos cuento una anécdota tuya. Isabel, al fin puedo hablar contigo, con tu hijo también. Es difícil que sos, igual te quiero. Conquistaste a toda la familia, gordo. No, pero me vino a saludar, le devuelvo el beso que me dio en el Teatro Verano. Te amo, no estoy mintiendo, porque hace tiempo estoy muriendo, y tú me robaste el corazón. Bueno, la pelota. Siempre la pelota, la pelota y la pelota, yo creo que nació como una pelota debajo del brazo. Este, el pesca, ahora el gusto de él es la pesca, la pelota, el fútbol y el canto. Hizo todo el babi fútbol, en Cerro Mar, y los últimos años los terminó en Cerro Junior, porque era cancha de once, y él perfilaba a jugar al fútbol profesional. Es medio difícil, porque no es muy anecdótico, porque fue un chico bastante tranquilo. Pero sí me acuerdo de algo que había un cuadro, él jugando en Cerro Mar, y había un cuadro de acá, del cerro, que con simplemente salir empatados el partido, ya eran campeones. Y bueno, habían llegado las mamás, y las tías, y las abuelitas, y todos los hinchas de ese cuadro, con globos referentes al color de su institución. Y ya te digo, con el simple empate salían campeones. No solo que no empataron, sino que, bueno, había un chico, perdón, había un chico que después fue al liceo con él, que se tenía en medio de un poquito de piquita, porque eran los dos buenos, cada uno en su cuadro eran los dos buenos. Y le habían dicho que llegaron con los globos blancos, y bueno, y no voy a decir el resto de los colores, y con el empate ya eran campeón, y resulta que, bueno, no, el chico este le dijo, hoy voy a hacer un gol y te lo voy a dedicar, porque es mi cumpleaños. No hizo el gol, el gol lo hizo Denny, ganó Cerro Mar, y Denny salió corriendo donde estaba ese chico, y le dijo, feliz cumpleaños. Y la disparada después para atrás fue grande. Te hiciste el guapo y corriste después. Éramos niños, éramos niños. ¿Cómo es un día de fin de semana? Un día entre semana capaz que más tranquilo, pero ¿cómo es tu vida un tipo que tiene que descansar tanto como descansás y que metés no sé cuánto entre jueves y domingos cantando? La semana para mí es re tranquila, el tema es cuando se empieza a trabajar temprano, por ejemplo, mañana vamos para Durazno, después si es un jueves tenemos a Zabache, tenemos alguna fiesta, después de viernes seguro y sábado seguro también. Y la semana es re tranqui, me levanto, después del domingo tengo que meter por lo menos 12 horas arriba de la cama. O sea, los lunes no los conocés mucho. Sí, en realidad ahora los estoy conociendo más porque ahora con Benjamín, con mi hijo, que los lunes casi siempre viene a las 9 de la mañana, mi vieja y mi viejo lo van a buscar y ya las dietan en mi casa o en la casa de mi madre y yo ya me tengo que levantar más temprano. Pero claro, después de la noche me duermo mucho más temprano y al otro día sigo durmiendo hasta las 5 de la tarde. Pero es re tranqui, mi vida es re tranqui. ¿Cuánto es el máximo de toques que has hecho en un fin de semana o en una noche? El máximo de toques en un día solo podés hacer 6. Si no tenés fiesta que empezás a las 8 de la noche. Si no haces 7, 8 con la fiesta, ¿no? Porque haces fiesta privada y un cumpleaños de 15, un casamiento. Claro, un cumpleaños de 15, fiesta privada, sí. Lo máximo que podés meter, como baile máximo, podés meter 5 bailes. Más no te da el tiempo. ¿Hay prejuicio? ¿Ves en la sociedad, en la gente en general, un prejuicio con la música tropical? ¿De repente de que este raja o de que no les gusta y de repente los ves en una fiesta de estas que son los primeros que salen a bailar? Sí, yo siempre digo... Por ejemplo, a mí, gracias a Dios, no me pasa que me hayan gritado te raja o... Porque yo he tocado en lugares donde de repente la música tropical no ha podido llegar. Y yo he tocado en lugares que te puedo decir que si tenían la posibilidad de gritarte raja, no gritaron porque son los que bailan la música mía. Y la otra que me dijiste, me preguntaste... No, te preguntaba que de repente si has visto eso, que gente que dice no, que te raja, que te raja, pero después es el mismo... Eso mismo. Que la misma gente, claro, pero la misma gente que puede decir no, pero la cumbia a mí no me gusta, la cumbia no me va porque no sé qué, yo prefiero esto. Después cuando vas a un cumpleaños de 15 o un casamiento o algo, el DJ siempre te va a pasar música tropical. Azuquita pa'l café, abre la puerta, abre la coquetera, algo de Caribe, ahora Denise Lía. Hora masiva. Claro, ¿me entendés? Y sí o sí te tenés que levantar. Gilda o lo que sea, es ritmo de cumbia. Y esta raja, eso no es esta raja, así que no, es lo que vos te levantás a bailar. Recién dijiste que has tocado en algunos lugares como que no eran muy tradicionales. Yo me acuerdo que una vez hablando con Lea Benzazón me dijo, ¿sabes lo que estoy por hacer una locura? Quiero que Denise Lía es en el Teatro de Verano. ¿Cómo fue esa locura? Porque también te lo comenté recién, hace cuatro días salí con Gerardo Nieto en la radio y hablaba de eso y decía que el reconocimiento a tirarse a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me entero ahora que Lea dijo que era una locura. A Lea no dije nada, no que tenga una guitarra eléctrica de ella que me prestó. No, a Lea la fui a buscar yo porque la locura era mía. O sea, yo la invité a ir al Cine Plaza, al Teatro Plaza, a hacer el concierto 3, que era para 2.000 personas, después de hacer dos conciertos en el Teatro Estela que eran de 400. Dije, bueno, quiero dar un paso más, voy al Cine Plaza. Fui al Cine Plaza, hice una de 2.000 y después del de 2.000 dije, bueno, ahora quiero algo más grande y la fui a buscar a ella. Le dije, mirá, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Ella fue al Cine Plaza, vio lo que fue al Cine Plaza y ahí dijo, cuando se ve que cuando yo fui a buscarla, dijo, está, sí, yo vi lo que fue al Cine Plaza, vamos a hacer un teatro verano. ¿Habías ido al Galpón en primera instancia? Ah, tenés mucha razón. Tenés mucha razón. Sabés mucho vos, ¿eh? Sabés mucho. Acá se sabe todo, Se me había pasado eso, fui al Galpón, fui al Galpón y entré, vamos, voy a decir que entré y pregunté por el encargado del Galpón y le dije, mirá, soy Denis Elías, artista de música tropical, quiero yo todos los fines de año hago un concierto en un teatro y bueno, vengo haciendo dos en el Teatro Estela pero me están quedando chicos necesito algo más grande, sé que acá es una sala de 800, me miró y me dijo no hay lugar hasta diciembre y yo fui en abril, no hay lugar hasta diciembre y me dijo, me di vuelta y me fui y le digo, si no hay lugar, no hay lugar que voy a hacer y me fui al plaza, ahí está, ahí fue donde dije de 800, pasar a 2000, por algo no había lugar en el Galpón para 800, había para 2000 y está, todo pasa por algo y después fui a Levelea y le dije, mirá Lea, necesito hacer un concierto de esta magnitud, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Sos ambicioso? No sé si soy vicioso, ambicioso, ambicioso, no, no, era una pregunta incómoda, claro, no, no, lo mataba, no sé si soy ambicioso, siento de repente, que aspirás alto, claro, tenés metas, siento que puedo y si puedo lo voy a hacer, no me detengo, yo siempre digo, el que se equivoca es el que está en la casa sentado y no hace nada, yo de repente este año quiero hacer un velódromo y quiero meter ocho mil personas, si me equivoco me equivoco yo y quién me va a decir algo, nadie. No, capaz que la que te puede decir algo es tu vieja que tiene una pregunta para hacerte, ojo, no queremos meternos en temas familiares. Bueno hijo, te voy a dejar una pregunta formulada, igualmente te voy a saludar primero y te voy a decir que siempre contás con nosotros porque somos tus máximos seguidores, quiero agradecerte por el hijo que tu hijito, mi nieto, lo que me has regalado que se me ha llenado el alma. Todo lo que vos has querido lograr lo has convertido, sos como angelado, tuviste un trabajo en la intendencia, saliste en Los Íngaros que es el cuadro de tus amores, has convertido tu banda en lo que es hoy Denise Elías, has logrado cuatro teatros agotando entradas y localidades. Bueno, yo quiero saber qué es y qué es lo que vos pretendés a lo que más querés llegar, qué es lo máximo para vos. Lo máximo para mí, lo que pasa es que según en qué me haya preguntado, como artista, si me pregunta como artista lo que quiero hacer es ser artista pop, cambiar de... Capaz que hay mucha gente que se va a enojar ahora, pero sí, siento que necesito cambiar de género porque la música tropical es hermosa, es de donde yo nací, donde yo lo que consumí toda mi vida y lo que voy a amar siempre. Porque yo vengo en mi auto y vengo escuchando Caribe, vengo escuchando las canciones viejas, vengo escuchando eso. Pero hay veces que un artista precisa dar un paso más y... ¿Y qué referentes tenés? Yo lo estoy, lo quiero dar. Mi referente es Montaner. Montaner, como te dije hoy, Fonsi, Bisbal, ¿entendés? De repente, yo trabajo muchísimo todo el año y de repente, siendo artista pop, vos te dedicas a grabar un disco, le regalás un disco a la gente y la gente escucha ese disco y vos haces dos o tres espectáculos por mí, ¿entendés? Y nada más, es lo que yo aspiro como cantante, como artista, porque yo, de repente, me desenvuelvo muy bien en lo que es el género balada y me gusta muchísimo y soy feliz cuando dejo de lado un poco la música tropical y me siento con el pianista a cantar eso. Solo el piano. ¿Te ves, por ejemplo, trascendiendo fronteras, rendiendo en el exterior? Eso queda en el... A mí me encantaría. O sea, yo el material lo tengo en mi casa. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos mañana, yo tengo que ir a grabar tres maquetas de baladas para que músicos vayan a grabar. Yo voy a grabar un disco de balada. Después quedará en la persona que quiera confiar en el artista Denis, íntimo. Y vos sos como muy... digamos, trabajás mucho para vos. En los síngaros, por ejemplo, que es el cuadro de tu corazón, sos un loco que también labura mucho las canciones que cantás, cuándo las cantás, cómo las hacés, cómo se escriben. O sea, no es que venga a decirme qué es lo que va a cantar y lo canto. Claro. Lo mismo que hacés en la música en general lo hacés también en carnaval. Sí. Sí, por ejemplo, yo como artista de música tropical hace poco grabé dos canciones que es una flor pálida que es de Marc Anthony que le traspasé a música tropical y vas a volver. Hacía dos años o tres años que no grababa una canción porque soy una persona que no agarra una canción y dice vamos a grabar esto porque necesito grabar algo para el mercado, ¿no? Porque el 99% que le ras. Entonces la laburo mucho a la canción y me pasó lo mismo con los síngaros. Pinocho me dio la oportunidad de escribir las canciones que yo quisiera cantar para los síngaros y laburé un año para eso. Tuve un año porque viste que Pinocho es muy exigente y dije el estribillo tiene que ser así y así y hasta que no encontré ese estribillo no le presenté la canción. Así que sí, laburo muchísimo lo que es para mí y lo que vaya a ser para, si alguien quiere laburar conmigo para quien sea también laburaría mucho. Hay un periodista que te quiere hacer una pregunta pero te hago una última rapidito. Con las chicas en la noche ¿cómo te llevas? ¿Cómo te has relacionado en ese sentido con tus parejas? ¿Muchos celos? ¿Es difícil? ¿Te sentís muy acosado? ¿Cómo se da esa dinámica con el público femenino? Hay momentos en los cuales uno se sienta bastante acosado. Hay momentos. Pero la piloteás, la llevás. Cuando tenía pareja sí, obviamente era difícil. No para mí, para ella. Yo estoy haciendo mi trabajo y la persona que me conozca me conoce cantando o si no me conoce cuando estoy cantando cuando le vaya a hablar qué hago yo le voy a decir qué canto y se va a enterar. O sea, es todo un tema eso de los celos y eso es obvio. Yo trabajo para la gente y más que nada se identifican mucho más las mujeres que los hombres. Aunque tengo muchísimos fanáticos pero muchísimos fanáticos hombres y hasta me atrevo a decir que no sé si son más los hombres fanáticos que tengo que las mujeres. Pero en realidad las canciones siempre las que más se identifican son las mujeres. Entonces siempre voy a tener esa pequeña contra por si algún día alguien me vuelve a enamorar o alguien se puede enamorar de mí va a ser muy difícil pero... La de anécdotas que tendrás si no nos da el tiempo de contar ninguno no te puedo creer. Ramiro Espinosa tiene preguntas para hacerte, Deniz. ¿Qué tal, Deniz? Aquí Ramiro Espinosa. ¿Qué tal, Ramiro? No, muy bien. No, me he escuchado con esto del acoso que sentís y la verdad que te entiendo totalmente a mí me pasa lo mismo cuando salgo del canal y dentro del canal también con una tal de Honores Vargas pero la pregunta que te quería hacer tiene que ver con la colección esa de camisetas de fútbol que tenés más de 300 camisetas tenés. Sí, verdad. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo hiciste para conseguir una colección tan grande de camisetas de fútbol y te voy a dar tres opciones. Uno es porque sos amigo de muchos futbolistas. Dos porque sos amigo del pato celeste tres o porque las canjeás por las bombachas que te tiran tus fans. un poco de respeto más respeto. ¿Te voy a contestar una de esas tres? Sí. Si querés salir del canal las canjeo por las bombachas. Bueno, Denis, muchas gracias y yo te felicito porque yo sé que sos capaz de meter hasta seis por noche. Perdón, hablando de los shows, claro. Saludos a Laura Lévez de Melo, Gabriela de Ciudad del Plata, Irma de Guechón y Claudia de Tacuarepo. Tengo por acá la pregunta de la gente de Agustina. Dice, si no te hubieses dedicado a la música o al fútbol, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? ¿Y qué te dijeron tus familiares y amigos cuando abandonaste la estabilidad de un trabajo público para dedicarte a la música? Si no me hubiera dedicado al fútbol o a la música, no sé qué sería de mi vida. ¿Y qué me dijeron mis amigos y mi familia? Es que en realidad yo, mi familia me veía y mis amigos me veían. Yo no me estaba sintiendo bien en mi vida personal porque me levantaba a las seis de la mañana todos los días para ir a laburar. Uno dice, en la intendencia no labura nadie, pero yo salía a cortar el pasto a las siete y media de la mañana salíamos a las plazas a cortar el pasto con tremendo frío, con tremendo calor y llegaba en la noche y yo comía al mediodía a la una y media que llegaba a mi casa, comía, me acostaba a dormir, me levantaba y me tenía que ir a cantar y así todos los días y no era mi vida. Yo estaba trabajando y de repente decía, pa, vos, ¿qué estoy haciendo acá? No te llenaba. No, porque me sentía cansado, no tenía ideas y estaba, llegaba a las siete y media de la tarde y yo me estaba durmiendo otra vez y no iba a jugar al fútbol, no hacía nada, era trabajar y cantar, trabajar y cantar y no era mi vida, así que decidí por la música que era lo que me hacía feliz en ese momento y porque la vida es una sola y hay que disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, hasta ahora te hemos tratado muy bien. Ya está, ponéle música a eso, la vida es una sola, hay que disfrutarlo, le ponés música y a ver, ¿y sabes qué? Llega el momento más aterrónico de la producción nacional. Llega el... ¡Sangra, padre, amigo! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Cíngalo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hoy sí! ¡Para, se acaban de perder! Todos los televidentes se acaban de perder el momento en la tanda de repaso de canciones cíngales. ¡Ah, estuve canturreando! Canturreando con Fernanda. Un saludo de despedida de parodistas, ¿qué dice, Denis? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien, loco? Un gusto verte. Bueno, vamos rapidito a los bifes. El señor Denis Elías siempre se caracterizó y su madre le dio muy para adelante con su cabellera enrulada. Siempre tuvo pelo largo. Capaz que estaría bueno incluso poder ver alguna fotografía para después lo decimos, ¡ay, chiste! El pelo largo, el pelo largo. Sí, sí, a ver, a ver. ¿Hay alguna imagen de Denis Elías con el pelo largo? No, no creo. Mirá vos. Ahí vemos alguna cosita, perfecto, ahí me gustó. Fue el manejo de los rulos, lo digo por experiencia. Sí, 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 esto le llevó a tener problemas con una vecina que le decía cortate el pelo mariquita y el Ibele cantaba en la puerta de la casa. ¡Oh! Entre otras cosas, entre otras cosas, como una vez que fue al doctor y él, a una doctora y la doctora en vez de decirle Denis, dijo, Denis, ¿qué pasa? ¡Qué feo! Muñeca. Y esa fue cuando ibas a subir al bondi que el... ¡Ah, no, 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 no! Cuando ibas a subir al bondi que te dijeron subí, subí, muñequita y esa fue la gota que devoró el vaso. ¡Basta ya! Hasta ahí llegué. Pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Te declaraste ferviente hincha de Cerro. Tranquilo, es linda, es linda, es linda anécdota, linda anécdota. Ferviente hincha de Cerro, ya te imaginás quién nos habrá pasado la data. Sí, señor. Darío Rafael. Claro. Resulta que con 11 años hay un partido que marcó un hito a la vuelta a casa desde el estadio hacia el Cerro Cerro. Habían jugado contra Nacional y venían en el auto de Nicelías, venía Rafita Gotelo, venía el papá de Rafa y venía tu vieja. Venían tranquilos por Garibaldi, qué sé yo. Y aparentemente empezaron a bobear y a decirse alguna cosa con un ciclista que venía hinchada de Nacional. ¿Cómo? Y el de Nacional empezó pobre Cerro, pobre Peñarón, Nacional campeón y esa va y viene, empezó desde el auto de la ventanilla voy, que no sé qué, que vos, que igual, Cerro Cerro, Nacional Nacional, Cerro Cerro, Nacional Nacional y él seguía en la bicicleta y en esa estaban. En eso toman Boulevard Artigas y a partir de ese momento aparentemente ya a una de las partes no se la escuchó más decir o Cerro Cerro o Nacional Nacional. ¿Qué pasó? cuando tomaron Boulevard Artigas de Nicelía? Voy a aclarar algo. El que abrió la ventanilla y gritaba para afuera cosas obscenas era Darío Rafael. Vamos a empezar por ahí. Al costado venía un moreno en una bicicleta y recién había terminado el partido y había muchos autos y mucha gente que cruzaba que venía. entonces cuando doblamos esa calle que tú dijiste venía el moreno en la bicicleta al costado el Rafa con la camiseta Cerro con la cabeza va afuera gritando no voy a decir lo que le gritaba pero Cerro Cerro. Claro tal cosa no sé qué no sé cuánto y el moreno venía y decía Cerro pobre mancha pobre bolso campeón decía y seguía y el moreno en un tiro se va se avanza en la bicicleta y el Rafa empieza a decir negro vení vení y el negro lo aguanta y nosotros pasamos vení que no sé qué que Cerro Cerro no sé cuánto se pone el semáforo en rojo y el negro Cerro pobre mancha pobre frena un auto adelante el negro se da contra el pegó la bicicleta pero así como pegó la bicicleta hizo para arriba y él no sé cómo hizo como un acróbata agarró la bicicleta y cayó parado la bicicleta quedó un acordeón obviamente y ahí paramos increíble no pero no sabés lo que fue cómo quedó la bicicleta y el negrito con la caseta nacional agarró la bicicleta así y nos miró así se fue y nos moríamos de risa dentro de lo que había pasado increíble anécdota esa así que mejor no andas gritando por la ventanilla que va a estar ahí es grande Dennis un placer tenerte por acá de verdad muchas gracias pasaste lindo precioso en realidad en realidad siempre yo tengo un amigo que se llama Mariano Bermúdez que también canta música tropical él está mirando como me escribió y siempre dijimos qué falta que hace de repente un programa así que haya un que sienten a un artista a hablar de su vida y en realidad sinceramente me sentí muy cómodo y bueno eso que hablamos con él hoy apareció así que está bueno que hayan estos programas así muchas gracias Dennis ahora Leo te va a hacer un regalo pero a mí me gustaría que cuando nos estemos despidiendo que cantes ese pedacito de la despedida con Fernando a dúo primero tenemos te estamos debiendo la tuna hoy pero pará ah no te puedo creer cuando metes velódromo todavía no sabes me tendría que sentar a hablar con con Ben Sazón si no le parece una locura hacer un velódromo este y a ver qué pasa viste que esto se maneja por por dinero y bueno yo tengo una banda que responder y tengo tengo muchas cosas que pagar entonces hay que vamos a ver pero si Dios quiere si es algo es un velódromo y es en diciembre qué grande no había tuna al final tenía no había regalo no había regalo por favor la mascota del programa va para el museo donde están los trofeos que gané con los híngaros y los trofeos de la música y las camisetas si no te tirábamos unas bombachas no pasaba nada igual muchas gracias muchas gracias programó mañana programó mañana con la divina de Valeria Lynch que va a venir aquí al living de Poneteco como canta ¿no? mamita ¿y cómo era ese pedacito que estaban cantando recién? ¿cómo era? hay una ¿era esa? hay una pero pará vamos al estribillo que no me acuerdo ya tenía el programa y no me voy a acordar pero todo el reclame estuvo Fernando cantando despedida de Zíngaro de los años atrás que grande excepto que pará ¿y el pedacito final de este año? ¿de este año que viene? no de este que terminó ah porque yo ya escribí para este año la presentación de este año ya está si yo si yo no salgo o algo seguramente la cantarán pero de este año el de este año decía yo otra vez cantando contigo de nuevo estaré y en cada tablado yo te abrazaré y sentirás el corazón que canta fuerte esta canción vamos el día vamos